¡Hola únicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez y en este caso con un sistema de ecuaciones. De segundo de bachillerato, un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Me pide uno de nuestros únicos que haga el método de Kramer. El método de Kramer se utiliza para resolver este tipo de sistemas siempre y cuando el sistema sea compatible y determinado. Es decir, que tenga una única solución. Para ello habrá que discutir el sistema, ¿bien? O directamente que nos digan resolverlo por el método de Kramer. Yo voy a asumir que el sistema es compatible y determinado y lo voy a resolver con este método, ¿bien? Para poder hacerlo así hay que saber hacer determinantes y es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es averiguar cuánto vale el determinante de a. Y a es una matriz, la matriz de los coeficientes. Sería 2, menos 1 y 1, 0 porque no hay x, 2 y menos 1, y menos 1, 1 y 0 porque no hay z. Primer paso este, muy importante tener cuidado porque a veces os confundís nada más empezar el ejercicio. Con estos numeritos y ya os sale todo el ejercicio malo. Esta es la matriz A, la matriz de los coeficientes. Algunos profesores la llaman M y la matriz ampliada, la voy a poner aquí al lado, también la llaman de muchas maneras, es esta misma matriz, con los mismos numeritos. Y además los numeritos estos de aquí, los coeficientes 3, 1 y 1. 3, 1 y 1. Esta es la matriz A y esta es la matriz ampliada. Para poder utilizar el método de Cramer, el determinante de esta matriz no puede valer 0. Así que, vamos a hacer este determinante. 2, menos 1 y 1, si es 0, no se puede hacer por el método de Cramer. Y habrá que hacer el sistema, como un sistema compatible indeterminado, etc. ¿Vale? Determinante. Hay que hacer Sarrus, método de Sarrus. Lo voy a decir un poquito rápido y sin mirar otros vídeos de hacer determinantes únicos. Bueno, pues para hacer determinantes es estos 3 de aquí multiplicados, esta diagonal. 2 por 2 por 0, 0. Lo voy a poner aquí igual. Ahora, estos 2 con el que está enfrente. Menos 1 por menos 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Y estos 2 con el que está al otro lado. 0 por 1, 0. Por 1, 0. Ya hemos hecho esta diagonal, estos 2 con este y estos 2 con este. Ya hemos hecho todos los que van en esta dirección y ahora hay que hacer todos los que van en dirección contraria. Pero restándose, ¿vale? O sea, menos 1 por 2 por menos 1, menos 2. Esto es 2, esto es 2 con S. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Y estos 2 con el que está al otro lado. Menos 1 por 0, 0. Por 0, 0. Bien, y resolvemos. Esto es menos 1. Menos 2, menos 2 es menos 4. Con este menos sería menos menos 4, más 4 y nos da el determinante 3. Y como nos ha dado distinto de 0, el sistema se podrá hacer por Cramer en principio. ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos que el determinante de A es 3. Y ahora viene Cramer. Y Cramer dice que X será igual al determinante de A que nos haya dado abajo. Y arriba un determinante que será el resultado de hacer el determinante de la matriz A sustituyendo la columna de las X por la del 3, 1, 1. La columna de las X, esta, la cambiaremos por la de los terminitos independientes. ¿Vale? 3, 1, 1. Y lo demás lo pondremos igual. Para hacer la Y será prácticamente igual. Pondremos abajo también 3, que es lo que nos ha dado el determinante de A, Y. Ahora pondremos la columna del 3, 1, 1. 3, 1, 1. La pondremos pero ¿dónde? En la columna de las Y's. La pondremos aquí. Y todo lo demás igual. Esta la pondremos igual. Aquí pondremos el 3, 1, 1. Y la de las Z's se queda como está. ¿De acuerdo? ¿Qué pasará con la Z? Lo mismo. Luego los haré por separado. Todos los determinantes. ¿Qué habrá que hacer con las Z's? Pues la columna del 3, 1, 1. Esta columna. ¿Qué habrá que hacer? Ponerla donde están las Z's. Y todas las demás igual. Esta primera sería igual. La de las Y's sería igual. Y la columna de las Z's la sustituimos por 3, 1, 1. ¿Habéis entendido? En la columna de las X's ponemos el 3, 1, 1 en las X's. En la columna de las Y's ponemos el 3, 1, 1 en las Y's. Y en la columna de las Z's ponemos el 3, 1, 1 en las Z's. ¿Habéis entendido? Esto es el método de Kramer. Un genio este tío. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer ahora? Pues simplemente 3 determinantes. Este método es muy bueno si os da muy bien hacer determinantes. Si hacéis 4 determinantes tendréis resuelto el sistema. Y os ahorraréis hacerlo por el método de Gauss, que es la otra manera de hacer este sistema. ¿Vale? Entonces voy a borrar esto de aquí y voy a hacer 3 determinantes muy rápido. Si vais muy rápido tenéis que intentar hacerlo vosotros, parar el vídeo. Hacer vosotros el determinante poco a poco. Y así comprobáis si el resultado que a mí me ha dado está bien. Porque yo también me puedo confundir. ¿Vale? Voy a hacer ese determinante. Insisto en creer muy rápido. Porque se supone que para hacer este sistema, este tipo de ejercicios, tenéis que hacer determinantes muy rápido. ¿Cómo se va muy rápido? Haciendo millones. 0, 1, 1, menos 2, menos 0, más 3. 1 más 1, 2, menos 2 es 0, nos da 3. Así que esto de aquí sería 3 entre 3, que es 1. ¿He ido muy rápido? Sí. ¿Cómo conseguís ir igual de rápido que yo? Haciendo muchos. ¿Lo habéis entendido? Seguro que no. Así que hacedlo vosotros despacito. Cuanto más hagáis, más rápido iréis. Ahora simplemente hay que hacer 3 determinantes y el método ya está explicado. ¿Vale? Vamos con la de las 6. 2, 0, menos 1. 3, 1, 1. ¿Me puedo haber confundido esto? Espero que no. Si alguien se da cuenta, genial, ¿eh? Si alguna vez me confunde y no le doy cuenta, me enfadaré bastante. Significará que no estéis atentos, ¿eh? Esto sería, esto es 0, estas dos de aquí son 3, 0, más 1, más 2, más 0. 3, bueno, esto es 6. 6 entre 3, 2. Tengo que la x me da 1 y que la y me da 2. Vamos con el de la z. 2, 0, menos 1. Menos 1, 2, 1. 3, 1. Y para que no digáis, le voy a hacer más despacio, ¿vale? Este con este con este sería 4. Este con este, menos 1 por 1 es menos 1. Con el menos 1 sería más 1. 0 por 1 por 3 es 0. Y a lugar de poner menos y poner un paréntesis, yo lo que hago es hacer todos los que van en el sentido contrario y cambiar lo que signo. 3 por 2 es 6, por menos 1 es menos 6, lo que me designo, más 6. 1 por 1 es 2, por 2 es 4, lo que me designo, menos 4. Y 0 por menos 1 por 0, 0. 4 más 1, 5. 5 más 6, 11. 11 menos 4, 7. ¿Vale? ¡Qué raro! Este me da 7 tercios. ¿Lo volvemos a hacer? A ver si... Por hacerlo despacio me he confundido, a lo mejor. Este es 4, este es 1, este es 0, este es menos 6, cambiado de signo, más 6, 0. ¡Ajá! Este es menos 6, este es 2, ya decía yo. ¿Vale? 4 más 1, 5. 5 más 6, 11. 11 menos 2, 9. 9. Y esta sería la Z. Tenemos que X es 1, que la Y es 2, y que la Z es 9 tercios, que es 3. ¿Vale? Yo voy tan deprisa que cuando quiero hacerlo despacio me confundo bastante más. ¿Vale? Estas son las soluciones. Como veis hay que saber hacer determinantes muy bien. Cuanto más rápido vayáis mejor. Y es cuestión de que practiquéis. Practicar y aprobaréis. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego! ¡Ciao! 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 ¡Ciao!